El martes 26 de octubre Carlos Sobera se situó una vez más al frente de Secret Story, Cuenta Atrás, en una gala en la que Adara Molinero recibió la inesperada llamada de su padre, Jesús Molinero. Dicho movimiento se dio después de que éste hubiera visto su ataque de ansiedad tras recibir un tuit de Lucía Pariente sobre la relación entre ellos dos y que pareció acercar las posturas de antes de la intervención de Jesús Molinero. Sobera tuvo la oportunidad de charlar un rato con la concursante, con quien habló de su distanciamiento con su progenitor. Fue casi público. Fue en el otro programa cuando me separé. Tampoco quiero hacerle daño pero, para mí, se posicionó con la otra parte, recordó la madrileña, para después añadir que el sobre todo, entendía más a quién era mi pareja. Molinero rompía a llorar mientras manifestaba que yo me estaba separando, necesitaba a mi padre. No sé si lo hice bien o mal, lo hice como pude como supe en aquel momento, pero yo lo necesitaba. Yo le quiero. Mi padre siempre ha sido mi referente. Yo sentía auténtica admiración por mi padre. Mi padre, devoción, compartió la concursante, motivo por el cual ha sido muy doloroso para mí. Ha sido muy duro. Tengo la sensación de que si tú pudieras arreglar esto con tu padre, lo resolverías, declaró entonces Sobera, ante lo que la concursante reconoció que sí, pero me da miedo su reacción, que me hagan daño sus palabras. No sé, no te preocupes por eso, porque eso no va a ocurrir. De hecho, tu padre, el otro día, cuando vio lo que pasó con el tuit de Lucía, se quedó tocado, desveló entonces el presentador, tras lo cual añadió que tu padre tiene unas ganas tremendas de reconciliarse contigo, nos lo ha expresado de una manera, lo único que está esperando, es una señal de tu parte para comprender que puede dar ese paso y tratar de reconciliarse contigo. Creo que esto es un paso importante y que debería hacerte sentir contenta, por el momento, concluyó el Vasco, antes de dar paso a Jesús Molinero para que hableis con su hija.